El titulado Cambia la página El sol se ocultaba Una grisa suave acariciaba la piel de Ámbar y Julieta Mientras caminaban por la calle Angosta Recordaban que tenían una tarea Sobre cómo podemos ser personas íntegras en la sociedad Decidieron comprar una botella de agua para continuar con sus tareas Al final quedaron en conclusión que la iban a terminar en casa de Ámbar Cuando estaban de camino Julieta y Ámbar vieron como unos jovencillos Propagaban la delincuencia Y estaban repletos de antivalores Pero Julieta se sorprendió Al ver cómo Ámbar les dio un consejo a estos jóvenes Para que transformaran sus vidas Julieta aún confundida de la acción que hizo Ámbar Le dijo ¿Por qué te preocupas con la sociedad de hoy día? A lo que Ámbar sonrió y le dijo Hago esto para cooperar con la sociedad Y para tomar conciencia Julieta aún confundida le expresó Tienes razón Ámbar en lo que dices Pero no entiendo por qué razón Debe importarte lo que hacen los demás con sus vidas Ámbar sonrió por segunda vez Y le contestó diciendo No te preocupes Mañana lo entenderás Al día siguiente Ámbar se despertó muy temprano por la mañana Porque sabía que tenía un proyecto muy importante Y a la vez una duda que aclarar Cuando llegó al salón de clases La maestra Lucía preguntó Que quién había hecho el trabajo Todos fueron y presentaron sus trabajos Cuando fue el turno de Ámbar Esta presentó su trabajo Y dijo lo siguiente Maestra Aquí está mi trabajo Pero propongo crear una campaña Ya que hoy día Veo como las personas propagan la delincuencia Utilizando un vocabulario no adecuado Me tomé el atrevimiento de venir Y hacer conciencia de una vez por todas Veo como las calles están llenas de violencia y delitos Veo como los jóvenes usan palabras obscenas en su vocabulario Como maltratan el medio ambiente Y escuchan músicas con palabras no aptas para la sociedad He decidido crear una campaña Con motivo a la educación para el mañana Si ustedes están de acuerdo Espero su aprobación A la maestra le pareció Una excelente idea Y crearon la campaña llamada Educando para un futuro próspero Desde ese momento Todos empezaron a corregir su vocabulario Y añadieron a sus vidas los valores Para ser personas íntegras en la sociedad y el mañana Gracias